El reloj de burlón de pañuelos Cuarta, 9 libras Eso no estoy buscando 13 libras David Así que imagínense Aquí le quieres dar las gracias Tu carro está andando, se ve bien SR20 GT Para las cámaras, el garaje 507 ¿Qué tiene que decir? Lucha al carro De verdad La mayoría de las he probado completamente por mí Y gracias a los amigos míos Que me han ayudado tan malo En realidad nunca me han apoyado en esto Ya, bueno 100% yo y Mi novio también que me apoya bastante Ya, pero me la saluda Yo voy a Girlania ¿Girlania? Sí Te voy a crear toda la Yela en Panamá Tranquilo Ya, vale, cool Bien, terminamos ¡Gracias! hundreds de libras ¿Verdas de growth? ¡Cua Holly! ¡Gracias!